Estaba hablando a la pura estúpida, esta cosa ni siquiera estaba transmitiendo, pensé que ya estaba transmitiendo Vale pues, bienvenidos Espero se escuche todo bien, si, vale, todo bien Hola Eduardo, espero, ya estás mejor Vale pues vamos a continuar con la masacre de Texas que me quedé picado con este Con este juego Está bueno eh, a mi me agrado A ver Esta Vale Vale pues vamos a jugar unas partidas Quiero ser Víctima Víctima Vale vamos a ser víctimas Vale parece que va todo bien, espero A ver quiero ver como se ve Vivo Son un poco más opaco, en vivo se ve mejor Bien Vamos a silencio a estos vatos Vamos a silencio a estos vatos Retract Está muy oscura la cámara o no? María Flores Vale Soy esta chica Esta que habilidad tiene Que habilidad tiene esta chica Vamos Esta puede escucharlos, no? O estoy haciendo mucho ruido Ahora tenemos que buscar una ganzúa Genial Se la van a pechizcar Ups Ahí viene Está por acá Ya se despertó el ruquito No, no, ya me vio el ruco Que tonto No, ya me vio No, ya me vio Curri Está por acá cerca Ven para acá No, no han abierto esta puerta No, aquí necesitamos fusibles Usar cajas de fusibles para abrir Vale Pero eso Ok 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 No No Uy Curri 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 Oh Oh Maldito No Corri 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 Ya me vio Ah Hijos de perra No No Y luego el ruquillo por atrás de mi Ya valio Vamonos Uy Está acá atrás de mi el idiota No Vamonos Puta madre Puta madre Hijos de puta Nos vieron muy rápido Mierda ¿Qué? Dos Dos Tres Dos No le podemos poner esta nada, ¿verdad? Tras saltar un pozo se resaltan los fragmentos de hueso y las grasas son un rayo de 25 metros durante 10 segundos Las salidas del sótano Bien, vamos a intentarlo otra vez Sí, son más oscuros por defecto Hasta allá está mi otro compa Ya se despertó tan rápido Tan rápido se despertó el ruquillo Ahí viene ya este maldito No Te la pelas Ya se escapó uno Ah no Ahí viene Corre Corre, 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 corre ¿Dónde? 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 Uh, su puta madre No me digas que aquí no tenemos una renduja o algo No, corre, 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 corre ¿Dónde? Reduce Dios, con 7 horas Yo sé que se están huyendo Hijo de puta Está acá Ahí tiene Se abrieron acá, genial Hace mucho ruido Esta chica Vámonos Se escapó uno acá Ahí viene uno, ¿no? Está uno por acá Allá está la salida Ya me la marco No, no Está acá Uy, no, no, no Acá está uno Que no me vea Hola, Daniel Estoy jugando en Xbox Series X Mierda, ¿dónde se fue? Ahí viene Hijo de lagra Ya pasó Todos están por aquí Todos están acá Mierda Mierda Es la última víctima Ya las vi a todos No, me van a buscar Por debajo De todas partes Estos hijos de la reverenda Estoy soltando sangre O no Ya no sé Ya no sé Ni que hice Hijo de puta Está acá Puedo subir por aquí Puedo subir por aquí Es que no entiendo ¿Para qué es esto? Yo jugué ese mapa Y nunca pude escapar ¿Por qué? ¿Se te complicó? Mierda No, aquí no está Es que están acá Los hijos de la reverenda Mierda Mierda Ya gritó el ruquillo Ya gritó Ya gritó el ruquillo No, ya me vio Ya me vio Ya le voy a avisar A sus amigos Vámonos Ya me vio Ya me vio Ya me vio Corre 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 No, ya está Está imposible Me ponen Me ponen De nervios No, pues Me reventaron Mierda Mierda Sea Es que Se jodieron A mis amigos Bien rápido Nos dieron Cranky Rapidísimo No, voy a cambiar A ver Combinaciones A ver ¿Esta qué? ¿Qué hace? No sé Qué ponerle No sé Qué ponerle Tras desacertas De las ataduras A ver Vamos a agarrar Este A ver Si la hago Esta vez Te vale ya ya estamos todos no falta yuli a ver si el ogro es capaz esta vez yuli si permanecemos unidos vivimos más estaría genial hacer hacer equipo vámonos vaya acá pero esto esta cerrado necesitamos una ganzúa ay que hijo de perra esta aquí ya tan rápido hola eduardo si es hora de la matanza de la masacre bueno ahora me tocó quiero ser este víctima se me hace más útil el personaje del amor de la victoria de la victoria de la victoria como sigues eduardo ya te sientes mejor vale vámonos a esta madre esa no hace mucho ruido me gusta más esta morra eso casi no lo uso acá esta oh 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 ya se despertó el rocayón no 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 mames ya me vio este perro esta aquí vámonos a la chingada a la mierda te la pelas no mames esta acá ya me vio ya me vio allá va mi otro compita uy su pinche madre se me salieron los vámonos corre 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 vámonos de aquí ese güey ya sabe que estamos acá vámonos ah pero esta es una válvula no necesito abrir con la válvula si hay que sobrecargarla vámonos vámonos a buscar otra puerta qué perro está por aquí allá va el compa apagó la motosierra este vato vámonos vámonos acá no no hay salida no sé no sé dónde estén los otros acá ya ya abrió esta no no hay que hay que apagar esto no mames acá está acá están acá están acá están venimos todos vámonos de aquí corre 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 vamos abre oh pero esta tenemos que quitar la electricidad la mierda la mierda no ya están todos aquí no es que tenemos que apagar el si está electrificada dale madre mierda corre 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 no es que van a estar aquí cubriendo esto ahí te ves me tuve que tirar ah que madrazo cúrate cúrate ya tengo una rajadota mierda es que ya van a estar allá arriba cuidándose nada más ya escapó ah escapó uno pero por dónde por dónde por dónde ahí viene el hijo de perra hija de puta hija de puta ya valió ya valió no ya perdita sea no he podido escapar tiene que ser rápido soy el único que mataron soy el único tarado que mataron qué estupidez a ver opciones vamos a ponerlo que no aplicar si es x ok brillo apenas sea visible ahí está llevo dos no tres creo no y no he salido de ninguna vale vamos a ser víctima estupidez utiliza a julie a ver quién es julie lylan julie ah ya no me ha tocado ser julie a ver pero este vato también también juega bien en la próxima utilizamos a julie no he jugado con ella es la única con la que no he jugado con julie a ver vamos a ponerle así saldrán más personajes o más trajecitos creo que en la de en el de viernes 13 salían en traje de baño y toda la onda lo que tiene este que aturde vale vale se chingaron uno julie tiene la habilidad de correr y no cansarse y es muy difícil rastrearla ah vale ahorita la seleccionamos es que todo esto a ver necesito ganzúas todo para esto necesito ganzúas acá está este es muy lento hace mucho ruido hace mucho ruido Lillan hace mucho ruido acaba de pasar por aquí no jodas es que este vato si es muy lento vámonos ya hizo que perdiera aquí la de la vista las ganzúas apagó la motosierra el muy hijo de es más sigilosa que todos ya descubrieron van a ir sobre ella es que este vato es súper ruidoso se escapó alguien del sótano vámonos hay alguien por acá vamos a esta parte acá tenemos una ganzúa vale rápido, rápido, rápido le escaparon dos del sótano no mames ahora la salida donde mierda está la salida ya escapó uno hay que buscar una puerta maldita sea ¿dónde está la puerta? acá está mi compa no, no es cierto pensé que era un compa qué estupidez no, ya valió otra vez ojalá ya esté abierto por acá no mames o sea si me si me da no, ya está estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerto ya se fueron todos ya la tengo más difícil ahí viene oh, hijo de puta no mames la voy a tener más difícil todavía vía yo Kono me mando mensaje que me dijo back to the house the car's battery is off the gates locket valley ¿dónde queda eso? la batería del carro y ya lo abrieron ahí regresar tengo que regresar a la casa sí ya estoy muerto no mames si si me voy yo solo soy un maldito dios ah what the hell is wrong with this puta madre ah No mames No te pases Espera, espera, espera Que se vaya, vete maldito Vete de aquí, hijo de Vete de aquí Sabe que estoy acá They're all over Stay hidden Lost them again I gotta stay hidden No mames, estoy nervioso A ver si puedo salir por acá No me mames ¿Qué dice? Oh, dice Aba atrás de la casa No, estoy muerto Déjenle digo, ok Muy buena onda Dan más puntos Si es logrado sobrevivir todos, ¿no? Allá está el hijo Uy, ahí están los dos Sí, porque aquí voy a necesitar No, allá voy a necesitar este Abrirá con una válvula No, 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 no No, no, no No, no Vámonos A la mierda Corre, corre No me vio, que Ya me vio Corre, corre, corre No, no me alcanza No me alcanza Corre, corre No mames, está electrificado No, ya valió Si, está electrificado Corre, corre, corre Me fui por el lugar equivocado Si, no lo vi No mames Ah, si me puedo recuperar Igual encuentro una medicina por acá No, estoy súper jodido No, ya me vieron Ya, ya estoy muerto No mames Esto está de pinche Esto está cardíaco Perros Tengo que salir de esta mierda Es que no encuentro la salida ¿Por dónde mierda está? Es que Es que no lo tengo claro Esto es un laberinto ¿Por qué están haciendo esto? Están por acá Están por acá No Valió madre Carre ¡Curri! Estaba súper perdido no estaba súper perdido ahí me rajaron el culo a ver vamos a a probar con la otra que me habían dicho con julie a ver si me deja a Mr. T no es que todos agarran a esa todas agarran a ese a esa a esa mujer estuvo cardíaco ese último no ahí está vamos a ver qué tal es a ver qué tiene a ver qué tal es mandale solicitud de que tú quieres al personaje y te lo dan es que a veces lo haces y te mandan al fuck se pone bueno me gusta este juego me Me pone nervioso. Es que ya sabían que yo estaba arriba, que diga abajo y me dieron cranky. Si esta no hace tanto ruido, es más rápida. Todo este maldito... Vámonos. Acá está, pero necesitamos ganzúa. Es más rápida. Listo. Ya está cerca este maldito. Aquí no, por acá hay una puerta que yo recuerde. Ahí viene. Ya se chingo alguien. No, ya se levantó el maldito viejo. No, ya se levantó el maldito viejo. Está un maldito. No, ya se levantó el maldito viejo. Corre, corre, corre. No, ya se levantó el maldito viejo. No, ya se levantó el maldito viejo. Ya pude. Agáchate, agáchate. Ahora hay que buscar cómo salir de esta mierda. Ahí está el roco. No. ¿Dónde está? Es que ese es de válvula. No, ya se levantó el maldito viejo. No, ya se levantó. No, ya se levantó la mía. Oh, ya está aquí. Ya está aquí. esta salida es de válvula esta maldita salida es de válvula el johnny está acá adentro mierda tenemos que ir del otro lado es que no ubico bien las salidas todavía mierda ya se jodieron a un vato que no me vea ya me vio ya me vio el hijo de puta ya me vio está por acá no te detectarán pueden pasar justo al lado de ti no te ven mientras estés en el monte si pero cuando te escondes como que empieza a espantarse y se sale ¿dónde está? no puede ser otra vez soy el último están acá afuera aquí viene este hijo de perra no mames no me veas hijo de puta nos mataron a todos a todos a todos nos dieron muerte rayos es que no me moví bien la tagué la tagué a ver a ver si pero si se me hizo buena esa mujer vamos a probarle así si Johnny es súper bueno rastreando rastrea la sangre de hecho yo juego mucho con Johnny cuando soy este asesino ¿qué habilidad tiene es de abrir puertas o qué? ¿o poner candados? puto Johnny no sé qué habilidad tiene con y viene a ver permite abrir una puerta al instante pero se ven afectados negativamente al aviso de proximidad de familia y la energía en serio oh vale sony sony detecta ¿no? julie corre un buen y el otro vato este Leland te te noquea es lo que es lo que ¿cómo tardan? Se ve que le gusta mucho este tipo de juegos ¿Has jugado Day by Jayla y Daniel? Ah, podemos dejar al abuelo incapacitado con la... Ah, o sea, le podemos dar cranky al abuelo con... Con los huesos, orale, no me la sabía Vale, eso me agrada Si lo he jugado, me gustan mucho los juegos de terror A mí también, ya tenemos los juegos de terror Creo que va a haber un Silent Hill con este estilo Sí, ¿sabes? Yo también había probado Day by Daylight Me gustó más o menos, pero sí el de la masacre Como que está más chido También jugué el de Viernes 13 Pero como que este está más intenso Y bueno, por la película Yo creo que por los personajes y el vato que te persigue Y por el Everface Están todos aquí Ahí vienen No mames No sé qué ¿Qué hice? Me espanté Ya se despertó Eres nivel 12 No manches, yo no sé ni qué nivel soy No, no Yo lo jugué en el 1 normal No pude jugar con jugadores de Series S y Series X Hay menos jugadores, ¿no? En Xbox One No, cállate gallina idiota Necesitamos Necesitamos Abrir esto Pero ¿dónde está? Acá Vale Y la tenemos que poner ¿Dónde? Ah, acá está Creo que debo de dar la vuelta No me pinches No me pinches jodas Está por acá Ponla, ponla, ponla Vamos Vamos, vamos, vamos Vales ruido Ven, ahora A la jodida ¿Aquí está electrificado? Vale, igual podemos buscar Una ganzúa por acá Puede que haya una por acá Acá está No mames Quítate güey Ah, este vato Viene atrás de mí Yo la voy a ir Ve hacia la puerta Ya está abierto eso Me está buscando por aquí Allá se abrió Y se pone la válvula Y ve hacia la puerta Ya está abierto aquí Vamos No, ya me vio Qué estupidez ¿Dónde está la puta puerta? No Qué puta mierda Perdí la pinche puerta De... Ah, maldita sea Ah, maldita sea estoy malo, 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 malo no encontré la pinche salida, estaba ahí enfrente pero me perdí ah dios santo la maldita salida, es que estaba super oscuro no he podido escapar ninguna vez es que el maldito este, el de sony me cago el juego estaba atrás de mi pegado hijo de puta no, no quiero ser sony me la ganaron a la chichona que estupidez me cago, me cago el reto en el me haян me cago me cago me cago A ver si esta puedo salir Vamos, Connie está por acá el maldito ya tan rápido no me jodas ya me vio ya me vio vamos a matar al abuelo cúrate vale yo estoy atrás de ti vamos vamos abre no no por qué bajas hay que buscar la puerta acá está el ruco lo puedo matar jodete van a saber que estoy por aquí no Que perra. Está por acá. Ya hizo ruido. Ya iba a ir a abrir la puerta de aquí. Vámonos. O sea, todavía no. No sé qué tengo que hacer aquí, pero bueno. Vale, ¿y ahora? No, tengo que quitar esto, ¿no? Recarga. No sé qué hice. No sé si la electrifique, no sé si la cagué, no sé qué hice. No, porque ¿a dónde va el cable? Ya se despertó el abuelo otra vez. Hasta está ya la puta válvula. Tiene que haber una manera. De cortar la energía. Es que no sé qué hice. Apágate. Apágate. Listo, vámonos. Ya venía para atrás. La maldita esa. Qué bueno. Hasta que por fin. Por fin. Por fin puede escapar una vez. No, no, no. No, yo quiero a la... A la otra Vaya, por fin Por fin pudimos Salir Ay, ahora me tocó ser Sony Otra vez Baja Vale Pone de nervios esto La mayoría de amigos de la familia no pueden pasar por huecos estrechos, úsalos para escapar Dale, vamos a lograrlo conmigo Vale, vámonos Vámonos Viene por acá el hijo de perra Hay una puerta Pero, ganzúas Acá hay una ¿Dónde viene? Está cerca Vale Uy, no me espantes Tenemos el lockpick Vale No, estupido Corre Corre Necesitamos aquí La válvula Ahí viene Agáchate, 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 agáchate Ya me vio Ya me vio ¿Por qué no corre? ¿Por qué no corre? Vámonos Ah, ya vio Ah, ya vio Jajos de puta No puedo salir con ella Me cuesta todavía No la podré poner como predeterminada para que me toque luego ¿Por qué no? Uh.. SSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSS SSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ¡Gracias! Vamos a hacer más pequeño esto Siento que lo tengo muy... El recuadro está muy grande El recuadro continúa en Muerto, por un estudiante de la Universidad de Texas El departamento de sheriff dice que María Flores, un nativo de Ubalde, fue visto en la ciudad de Nude El vehículo fue recientemente descubierto abandonado, con oficiales reportando no signos de maldición Las autoridades están esperanzas de que la extranjera de la comunidad de Parlo y Chinatown se despegue nuevos líderes, familia y amigos Vamos, vamos, vamos Rápido, aquí Rápido, aquí No Agarrar uno de estos por si las dudas ¿Por dónde viene? Están acá Están acá atrás Esto me confunde mucho ¿Cómo salimos de aquí? Alguien acaba de pasar por aquí Está acá arriba No Por acá Esto me... me caga esto Odio esta parte, la odio Odio esta parte, la odio Me ven en chinga Dale, 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 dale Vámonos Está por acá Ah, hijo de perra Me hirió Pasa, 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 pasa Vámonos Vámonos a la mierda Por poco que me mate ese bastardo Ya me detectó este bastardo Ya me detectó este bastardo ¿Qué es eso? No No jodas, este maldito bastardo No jodas, este maldito bastardo me espanto este tonto no hay medicina por aquí no mames, no mames pasaron junto a mi este vato está viendo estoy a punto de que se desmaye no mames no, ya se murió se desmayo got to find the others it's much too quiet they can't be far might be able to use this i don't keep doing this ¡Gracias! ¡Gracias! I have to find my friends. Williams, thank God I found you. ¡Suscríbete! 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 "'Man units by the streets Palmer area. The search continues in Muerto county for a missing university of Texas student. The sheriff's department says Maria Flores, a native of Vivalde, was last seen near the town of Newt. Her vehicle was recently discovered abandoned, with officials reporting no signs of foul plague. Authorities are hopeful that the expanded search of nearby communities of Marlow and Chinatown will unearth these families of... Vale. Connie, vamos Connie. Ahora. Por acá. Ya está cerca de aquí. Acá está. Las ganzúas están acá. Calla, calla, calla. Oh, oh. Sigue buscando. Ya me vio maldita. Quítate. Quítate, bastardo. Ah, estúpido. No manches. Ay, este vato. Me estorbó, hacho. Me estorbó. Me estorbó. No. El A ver, vamos a jugar con Julie A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Es que este vato No me mames que ya me vio Está por acá cerca Pero donde Acá viene Lo tengo aquí alrededor Está acá, está acá Vámonos Necesito una maldita ganzúa Que no hay ni mierda Tal vez acá Ah, viene Hijo de puta Me le fui Ya hay que escapar de aquí Nadie ha escapado del sótano Tenemos el lockpick Ahora La maldita puerta Aquí está Aquí está Vamos, 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 vamos Ya se despertó el anciano No te muevas Creo que no me detecta cuando estoy haciendo esto Ya se escaparon del sótano 2 Ok, está abierto Ok, está abierto Ok Genial Vámonos Posible obtenido Tengo que ir para allá Hasta allá Está adentro, ¿no? Ahí la están La están matando acá Ahí viene Vale Ma, o sea Ya está rastreando este bastardo A ver si puedo entrar por aquí No Tiene candado Este bastardo Puso candado Esto es un sueño ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese güey está rastreando Sigue rastreando este bastardo A ver si aquí está el Para poner los fusibles Los Quédale ¡Suscríbete al canal! No tengo que hacer esto Está por acá atrás Es que no veo el maldito Para poner el fusible Creo que está por acá Cerró aquí este bastardo Maldita sea No corre Es que no corre Es que no corre Take it Take it Take it ¡Suscríbete al canal! 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 Si podemos pasar esta ¿Dónde está este mastardo? Ya me está Viene por acá Viene atrás de mí Hijo de puta Lo bueno que es muy lento El letter of face Pero ahorita me va a agarrar No jodas, esta madre es Odio este puto laberinto No, ya Estoy muerto No, aquí ni siquiera hay para escapar No Mierda Hoy me tocó Pésimo Ayer si gané unas cuantas partidas Esta vez nada No No